El proyecto que hicimos en el 2010, precisamente para dar a conocer la resolución 2025-2025, que ya conocía, decíamos que vamos a hacer un proyecto y como teníamos muchas ambiciones, decíamos, vamos a hacer un proyecto y vamos a recopilar 1.325 historias de vida de mujeres que trabajan por la tapa. Así que nos pusimos, claro, el proyecto era abierto de un año y nos dimos cuenta que, claro, recopilar 1.325, hay que hacer la cuenta y dijimos, toca a más de una cuarta por día, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues dado que hemos pensado en base a un grande, no pasa nada, lo dejamos abierto y lo que hicimos fue, recogimos historias de vida de mujeres de todo el mundo que han trabajado por la paz. Entonces, bueno, recogimos 70 que están publicadas en un libro y luego en la web pusimos muchas más. Pero lo que sí que hicimos fue el ejercicio de nombrar a las 1.325 preguntando en red, oye, ¿tú cuántas estás? Bueno, pues nombramos a las 1.325 que están nombradas y no fue tan nada difícil porque finalmente, justamente, estoy convencida de que cada una de vosotras podríais mencionar tres o cuatro. Bueno, pueden ser anónimas, pueden ser famosas, no pasa nada. O sea, que no es tan difícil. Y el hecho de visibilizar y de cruzar y de poner en red, digamos, realmente, en nuestro caso, nos sirvió para decir, hay muchas mujeres que trabajan por la paz. Y es que es lo que pasa cuando vas a una escuela o vas a una hora y decís, ¿qué personas han trabajado por la paz? Y bueno, os podéis imaginar qué nombres aparecen. ¿Qué nombres pueden aparecer? Andy, Martin Luther King, Nelson Mandela y, si aparece alguna mujer, Teresa Calcuta. Y yo no sé por qué es tan conocida la madre Teresa Calcuta, pero realmente es la mujer más conocida en el trabajo de la paz. Vamos, básicamente es la única que se menciona. Bueno, está bien que se menciona alguna, pero no piensa. Bueno, y las demás. Entonces, bueno, después de esas 1.325, para nosotros era genial, porque cuando preguntábamos, ¿qué mujeres conocéis? Ah, bueno, pues, nosotros tenemos 1.325. Y además, y seguro que aquí no están todas, y cuando alguien nos dice, ay, pero no está incluida, fantástico, porque hay que escribir su historia para que esté, para que exista, para visibilizar nuestras fortalezas. ¿Qué tres acciones es ineludible? Que las tres acciones serían, primero, reconocer la paz y reconocer la igualdad, la igualdad, como en todas aquellas situaciones en que existe, en todas aquellas situaciones en que se da, en aquellas situaciones en que se ha dado, en todas aquellas situaciones en que se puede dar. Entonces, estaríamos a una perspectiva de un giro que existe el monólogo, pensar de otra manera, en vez de pensar que todo va mal. Bueno, y cómo lo hacemos y con cuánto dinero, con las tres P's, prioridad, presupuesto y personal preparado. Como segundo punto de esta acción ineludible sería empoderar la paz y la igualdad. Es un problema de poder. Y, como digo, también ahí entendemos el poder como un poder que reside en las instituciones, que reside en los poderosos, que reside en el capitalismo, que reside en los estados, que reside en las clases dominantes, pero no entendemos que el poder lo tenemos todos. Y todas. Todas tenemos. Todas tenemos un gran poder y que, de hecho, lo ejercemos, lo que hace falta es tomar conciencia y es hacerlo mucho más. Y el empoderamiento significa que ese poder sea cada vez más público y público. Y esto podría ser otra de las posibilidades. La educación para el autoconocimiento, la autoestima y la autonomía. Dicho, otro modelo de educación para que cada quien sepa quién es y dónde puede estar en este video. Ya que puede aspirar auto, auto, auto. Es todo muy auto. Pero auto para que luego pueda ser social y pueda ser compartido. Segundo, porque si no yo me comeré los espacios de otras personas. Segunda cosa que no se puede pasar sin hacer, la prioridad en las inversiones para el bienestar le guarden las oportunidades de las personas corrientes entre las que nos encontramos. Las acciones que se planteaban, pues bueno, justamente desde promover espacios de encuentro, de intercambio, que ya lo he comentado. Que haya más espacios institucionales para trabajar con propuestas educativas distintas, con valores que tengan que ver con la igualdad, con la paz, con la solidaridad. Porque es cierto que las acciones institucionales ahí son muy pequeñas. Y por último, con todo esto también, desconstruir la violencia. O sea, esto también es, en cierto sentido, una concesión a lo que nos preocupa es la violencia. Si desconstruir la violencia también significa tener una perspectiva desde la... Lo mismo que el constructivismo significa, y los hábitos, significa que cada entidad humana tiene capacidad para construir paz, pues también cada entidad humana tiene capacidad para construir violencia. Y por último, volver rentables y atractivos los comportamientos y actitudes cooperativas y generalizar la cultura del pacto. Esto ya se puede hacer con actividades didácticas precisas en el aula y también de forma transversal en el aprendizaje de las materias generales o instrumentales y también de forma específica. Esto son actividades que además las tendréis a vuestra exposición en la red a poco que den dos clics y medio. ¡Suscríbete al canal!